Bueno, le mando un beso a toda la gente de Valcarce, que es un lugar hermoso. Hermoso. Pasamos siempre cuando vamos para Necochea. Tiene unos paisajes divinos, me imagino que lo habrán pasado bien. Mucho descanso, mucho descanso y mirar la naturaleza, mate, charlas. Muy bien. Les vino bien, porque la verdad tienen una onda para bailar. Es impresionante, chicos. El cuarteto es muy bueno. Con Mati, con la asistente de Mati también, que la veo en las redes ensayando con los chicos. Tuvo un poco de todo, tuvo lo clásico de la cumbia, tuvo cosas más innovadores. Entonces, eran guachiturros por momentos. Me gustó mucho la apuesta, el arranque ganador de cachete. Y todo lo que hicieron después. La verdad, chicos, es otro para mí de los equipos invencibles de este showmatch. Vamos todavía, señores. ¡El voto de Ángel Sundián! Vamos todavía, señores. Gran coreografía de Mati Nap para este primer 10 de la noche.